Hola, 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 hola Ella, 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 ella Yuli, 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 Yuli Oli, 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 Oli Hola, Yuli ¿Qué andan haciendo? Buenas noches, buenas noches Luis Art, Yuli, 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 Yuli Me encanta Hola, 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 hola Hola, hola, hola Oigan, perdí otra uña Ya estoy en las últimas Hola, 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 hola Welcome, welcome, welcome How's it going? How's it going? Oli, 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 Oli ¿Qué andan haciendo? ¿Qué me cuentan? Olis, comadres, ¿qué andan haciendo? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Aquí ando, amiga No más que me había perdido Pero hoy empecé un poquito más temprano Porque ya ven que ayer empecé un poquito tardecito Hola, Regina Hola, 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 hola Y ya dije no No más temprano ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy bien? ¿Cómo estoy bien? Me acabo de echar un cerealito Ese del gallito Esa Julia, Sebasti, tiqui, 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 tiqui Gracias Me eché un cereal Tomás, muchas gracias, tiqui, 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 tiqui Lilia Lo lograste, chiquita Muy bien, muy bien Es que empecé un poquito más ayer Sí, 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 pero Medio Medio Tarde Tarde son Hola, Mariana Hello, 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 hello Oh, quiero ser tu amiga Sí, tú quieres ser mi amiga Tú dime, tú dime Aunque ya perdí la uña, comadre Tiqui, tiqui, tiqui Muchas gracias Hola, holi, holi, holi ¿Qué andan haciendo? Hola, Mariana Hello, hello, hello Thank you for the girls Muchas gracias Tiqui, 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 tiqui Hola, hola, hola Igualmente No te notifica el tiktok Eso me dijeron también ayer, comadre Que salió bien traicionero El tiktok Que literal no avisa Así, bien Bien a Bien contras, bien contreras Bien hater No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué hace eso Si anda llevando conmigo Ya me trae, ya me trae Y luego, y luego, y luego, y luego Sure, of course Welcome, welcome, welcome A fairy sí le avisó So, tiktok did notify fairy So, um She's a lucky one Yeah So, how many of you, like, do get a notification that I'm live? Because I'm getting a lot of comments that, um Estas son mis sueños, comadre Estas son mis sueños, comadre That tiktok isn't, like, really telling you guys when I go live I do, honey, thank you, thank you, thank you Gracias I do kinda have, like, a schedule Like, 7.30ish Or 9ish But that's kind of, like, my fault as well Ese también es mi culpa por no tener un horario así Más o menos Yeah, thank you, thank you, thank you So Lo voy a publicar Ya, ya había dicho muchas veces que lo voy a publicar Y nunca lo ha He tenido en yesterday Sí Any, thank you, Sean Thank you, thank you, thank you, thank you Sí, tengo un chisme I do have a gossip time for you guys Of course, let me turn it up a little bit Is that better? Hi, baby Hello, 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 hello ¿Cuánto tiempo tenemos en el live? Tenemos, ¿qué será? Unos Cinco minutos So we We have We started Three minutes ago Hátale menos de cinco minutos y ya me encontré Muchas gracias Hello, 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 hello Alrighty, vamos a empezar con los biogations Salen 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 o no salen Alrighty Hi Vicky, how are you? Okay, so we're gonna start off with a lice check As always, you know, it's just Luis, muchas gracias, thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, muchas gracias Y es aquí Tradición It's a tradition To start off with a lice check So we already know We already know how it goes Que si quiero tacos, de cuáles A ver, depende, depende de cuáles Ahí ven la, la, ¿cómo se llama? Lleven golosa, ¿no? Sammy Anda saliendo de la escuela Bienvenida, Shiki Baby Hi, Sammy El shiz me estaba candente anoche Oye, me quedé traumada No, no es cierto No traumada, pero me encantó Bueno, déjenme les saco a la, a la Nicki Minaj Let me bring Miss Nicki Minaj on, ok? Just, just a second, un momentito Ok, ahora sí Llegó el momento de la verdad Llegó el momento Oigan, me compré esta camiseta Nadie me preguntó pero yo les quiero decir no one asked hubo hoy hubo esperame, esperame, esperame y hoy hubo cosa no, Samia, ahorita nos cuentas en el momento del Disney sorry so I bought this shirt no one asked but I want to tell you guys I bought this shirt at Target it was like 3 bucks just count, just count queen which is really pretty anyway, random I just wanted to tell you that I got a discount at Target, it's all well, now we're going to do the little hair alrighty, sorry these are my dreams, sister yes, sister, because if not ok, very good alrighty so, let's check the school mothers oh, what? thank you, thank you, thank you Annie, thank you, thank you ok, let me review the little hair and right now let's continue ok, let's go 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 Okay, let's look for another one a little bit slower this time, okay? Let's check, let's check, let's check if we can find another one just to be heading around here somewhere, okay, let's check, let's check, let's check Here's one Wow, okay, let's see, let's see, let's see Here's another one Okay, let's keep checking, let's keep checking, let's keep checking, let's see And here's another one Okay, let's check on the other side, okay, real quick, let's see Okay, real quick, real quick, real quick, real quick, real quick, real quick Okay, now let's check a little bit slower once again On this side, okay, let's check, let's check, let's check, let's see, let's see, let's see Okay, yep, here's one Okay, let's keep on checking, let's keep on checking, let's see We can find another one, let's check, let's check, let's check And here's another one Okay, okay, let's just check Down your hairline, okay, let's see if we can find something just to be heading around here somewhere Okay, okay, let's check, let's check Yeah, I think I see a couple This me hace que alientes No te preocupes, vamos a reventarlas, a ver Okay, perfecto Vamos a buscar por acá, 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 otra, por acá Okay, I want to seeそれは ¡Suscríbete! Let's see. Let's check out another one. Let's check out another one. Okay. Let's check once again. Here's another one. I knew it. Okay, now let's check on the other side. Okay, let's check on the other side. 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 ok, ok, let's check it a bit slow, once again, let's see, one more time, let's see ok, we need another one just hiding around here somewhere oh, here's one ok, let's check, let's check, let's check ok, here's another one, I know I don't ok, let's see, last time, let's check, let's check, let's check here's another one, wow, how come? ok, now, let's check down your hairline, ok? because you think it was nice, I'm just hiding there yeah, they're hanging out without you, I know, yeah, ok, no worries, I got you oh yeah, I got it ok, se me hace que el cliente estuvo, yeah, a todo lo que da wow, que es caro, no? no te preocupes, te alejamiento ok, so down Listo, que listo ¿Qué pasa con ti en la cara? Es una letra de una canción No Honey, muchas gracias I love Sasha Muchas gracias Muchas gracias Gracias Sherita Muchas gracias de precio Ok, vamos a votar para el próximo trigger Sale, vale Dany, tiki, tiki Hoy empezamos a las 7 30 y algo Alejandra, muchas gracias chiquita Ah, sí Alguien que sí No, no, no llegó tan tarde Acá empezamos que Hace unos 12 minutos Sorry Es que puse algo aquí Para que No puedo hablar Alejandra, muchas gracias Tiki, 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 tiki Hola, hola, hola You have a Spanish final You're gonna do fine As long as you keep watching this live We're gonna do both Both languages So, no worries Ya me ven un poquito bien Un poquito bien Sí Ok Muy bien Ahora sí Vamos a votar No puedo hablar Oh man Tiki, tiki, tiki Appreciate it Ahora vamos a hacer ¿Cómo se llama? Vamos a votar Para el próximo trigger Sale, vale So, la carita feliz Va a ser para inaudible La carita triste Va a ser para maquillación Ok So, the happy face Is gonna be for An inaudible And the sad face Is gonna be for Makeup All righty Mille, muchas gracias Chiquita All righty So, ahí va Listo, listo Spanish is my first language, babe All righty Sí, vamos a ver Aquí en Canada Honey Thank you, thank you, thank you Appreciate it Muchas gracias Oh, yo creo que vamos a acabar como a las nueve y media Destiny Thank you for the mic Appreciate it Thank you, thank you, thank you Okay, so Again, the smiley face Is for An inaudible Sad face Is for makeup Okay How are you, good How are you La carita feliz Es para el inaudible La triste Es para el maquillación Okay Sale, vale A ver, a ver, a ver El rojo es para inaudible Thank you Appreciate it Nostelita, muchas gracias Gusto verte Donde andabas Cuatro Tres Dos Uno Mmm ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó el La El maquillación Claro Maddie Thank you, thank you, thank you Muchas gracias Appreciate it Thank you, thank you Okay, perfect No puedo hablar Honey, take it, take it Ay, muchas gracias Déjenme les pongo Esta cobertura Que we're gonna put on Discover real quick And then we'll do Makeup Un momentito Ok Ok Ahí está Ay, que descanses Se murió Se murió tu perrito No I'm sorry Rosalita Muchas gracias I'm sorry Thank you, thank you Thank you Muchas gracias Thank you I'm gonna take you Muchas gracias Chiquitos Appreciate it Ay Ay, disculpa Si se murió tu perrito I'm really sorry Ay, no Es que sí Yo Yo chillo Con pensar En que se me va a morir La gatita Yo ya Ya Me 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 paniqueo Alma Thank you Thank you Muchas gracias So that's the thing Like, I cry Because I just get to thinking No está listo Thank you Que bonito Thank you so much Appreciate it Thank you Thank you Thank you Muchas gracias I cry thinking That my cat Is gonna die One day And I just like Sing to her And I start crying I don't think That's normal No, creo que es normal La verdad Que le llore yo A la gatita Pero bueno Pero sí Sí se siente gacho A tu perro Lo envenenaron Ay, desgraciados Malditos Ay, no Y aquí Me va a dar La patatusha Rosalito Muchas gracias Thank you Thank you Thank you Ok, chiquitas Chiquitos Ahora sí Les vamos a hacer El maquillation Ok Para que vayan Al baile Y sale Pero cuidado Con los árboles Ok Salito Thank you Thank you So we're gonna start Off with your makeup Ok A tu gatito Lo envenenaron No Rosalito Thank you Que onda Con los envenenadores Ay Déjenme relajo Porque Se me enchina Así Yo voy a Me voy a enojar Comades Rosalito Thank you Es que la real Thank you Thank you Thank you Es que uno se Usa en un proceso Hola, hola Bienvenido Hello, hello, hello Hello Que la real Thank you, thank you Appreciate it Muchas gracias Oh, o también Se lo roban A Beli Muchas gracias Chiquita Ay, Dios I'm sorry Like if Like people Like poison animals As well So That just Bits me off El fantasma También se enojó Está listo Thank you A Beli Muchas gracias Ok, so We're gonna start off With your foundation Ok Thank you Thank you Muchas gracias Alrighty Vamos a empezar Con la base Del maquillation Ok Para empezar Con la basecita Ok No se me mueva Ok Comadre Porque puede que Nos quede Nos quede mal Ok Nos vemos A lento Thank you Thank you Ok Stipple 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 Thank you Stipple 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 Y ahora Vamos a difuminar Now we're just gonna Blend it in Ok Let's see Here Let's blend it Blend it Blend it Blend it out There we go Perfect It's looking good It's looking good It's looking good There we go Come on There we go And they like Guapitona Fiu fiu Ok Now we're gonna Move on to your Eyebrows Ok Ahora las Las cejas de impacto Comadre Ok De nuevo No se me voy a mover Porque puede que me quede choco Elliot thank you Don't move bestie Cause It's gonna come out Wonky So just stay still Ok There we go There we go Thank you Thank you Thank you Lista Perfect 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 There we go Nice Sin moverse Comadre Que me queda choco Muy bien Perfecto 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 Si es que esto es concentración No cualquiera Ok Perfecto Ahora la otra ceja Sale Igual No se me mueva Ok I can't just Stay still But stay Because It might come out Wonky as well Ok You're doing great You're doing great Perfect It's looking good It's looking good There we go Awesome Ahora ya las pestañitas Sale We're just gonna do Your eyelashes Real quick Look up for me Real quick Minando hacia arriba Comadre Antele Ok Antele Si es que esta Bruchitas Multiusos Yeah You can do a lot With this brush Yeah It's for the eyebrows It's for the eyelashes Ok Let's see the other one On the other Listo Perfecto Gracias Gracias Ahí está Muy bien Thank you Thank you Ok Ahora vamos a hacerle El rubor Salve Vale comadre Gracias Deb Ok Nomás quiero que sonrían Ok I need you to smile For me Ok So just go like this Ah Pretty Ok Muy bien Que guapa Stipple 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 And then we're just gonna blend it Ok For a little arms So defuminar Ok Defuminar And defuminar Oh Digga 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 Start That Confuminar And defuminar Okay Ah Dele 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 El otro cachetito Now the other cheek lip See Let's blend That it Ok Let's blend 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 Que se difumine Comadre Bien Difumina Ah Dele Dele Anda quedando Perfecto Muy bien Nice 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 And now Lastly Don't look at my nail Lastly I'm gonna do your lips Ok Sin mirar la uña Comadre Siento que me está juzgando No mire mi uña Ay no mirela Estoy corta Ok Nomás levante los labios así Go like this Perfect Ok Stipple 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 We're just gonna plant it in Ok Perfect 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 You're looking real good It's looking real good Está quedando muy bonito El color comadre No se me vaya a mover comadre Ok Perfect 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 Ahí está There we go Perfect Muy guapa Quedó comadre Al cien y pasaditas Si Ok Vamos a votar Para el próximo trigger Ok We're gonna vote For the next trigger David Muchas gracias Ahí Thank you Thank you Thank you Thank you No puedo hablar Me ahogo Me ahogo Ok Um Only in love can hurt Like It's I need Thank you Thank you Thank you Muchas gracias Ok La carita feliz Va a ser para Enfócate en mí David Gracias Y la carita triste Para dentista Ok So the happy face Is gonna be For a focus on me And The sad face Is gonna be For Dentist role play Ok So a ver Quien ganará Thank you so much For following I really appreciate Muchas gracias Por seguirme Chicitas y chiquitos Bienvenidos Al mundo De los piojos Thank you so much Y muchas gracias Por sus likes También Muchísimas gracias David Muchas gracias Thank you And thank you so much For your likes I really appreciate Thank you Thank you Thank you Happy face Is for Focus on me Sad face Is for Dentist role play Ok So la carita feliz Es para Enfócate en mi La triste es Para el dentista Chiquibibis Bienvenidos Al mundo De los chiquibibis Te ve Tiki 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 Muchas gracias A ver Quien ganará Quien ganará Que misterios habrá Puede ser Nuestra gana Orsi Let's see Let's see Six Five Four Three Dos Uno Quien ganó Quien ganó Híjole Les ganaron Les ganaron Los Niki Hi babe How are you Thank you so much Nice to see you Girl David Thank you Thank you Thank you Ok So It seems like The dentist One So we're gonna do A dentist role play La triquita La triquita Trigger Es exclusiva Comadre No es cierto Thank you Thank you Thank you Hope you're doing well too Great Thank you so much Ok Dejenme les traigo Los materiales Sale Dale Dale Ok So let me just bring Thank you I appreciate it Let me just bring out The materials Ok Un momentito 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, déjate, déjate. A ver, ok. Now it's the moment of truth. Do you guys want her to be nice or do you guys want her to be not nice? Quieren que sea buena onda o que sea antipática? Let's vote. Ok, so as always we love voting here. In this live. Nos encanta votar. Ok, la carita, el rojo va a ser para mala onda. Red is going to be for me and blue is going to be for nice, ok. Y la azul pose es para buena onda. ¿Quién ganará? Dani, tiki 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 tiki. A ver. A ver. ¿Qué ganará? ¿Qué misterios sabrá? Puede ser mi gran noche. Ya desperta. Ya mira, sabrá. Buenas noches. Ea, ea, ea. ¿Cómo anda, chiquibaby? ¿Qué anda haciendo, Juan? Bienvenido. Tiki 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 tiki. ¿Qué anda haciendo, Juan? ¿Estás mojis? ¿Qué, qué, 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 qué? Ok, so it seems like the nice one is winning. Parece que la buena onda va ganando. Hola, hola, comadre. ¿Por qué votamos? ¿Votamos para si quieren que sea antipática o que sea buena onda? So, six, five, honey, tiki 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 tiki. Three, two, one. Ok, so, air up. The votes are in. ¿Y anda el trabajo? Bienvenida. ¿Cómo va mi semana? Muy bien, comadre, ¿y usted? David, thank you. Ok, so. De Fanny, tiki tiki No quiero hacer mi ruido acá Ok, so she's gonna be nice Va a ser buena onda ella Si, va a ser niña buena Si, so we're gonna make her nice Ok, I can do that Ok, so, let me just move my chair a little bit Déjenme muevo la silla un momentito Hola comadre, buenas noches Ok, perfect Let's see Donde compras ese juguete, Sammy? Está en Amazon Dylan, thank you, thank you Si, está en Amazon Y, ay, cuánto me costó como unos 20 y algo Se me hace Pero en Amazon los puedes conseguir Espera, thank you, thank you, thank you, Carla Muchas gracias chiquita Cuánto tiempo llevamos en el live? Me dio buenas semillas de ella Hola, holi, holi Hello, hello, hello Welcome Welcome If you just got here Hey, excederis, muchas gracias Bienvenidos a los que cantidad Ok, so she's gonna be nice Ok, va a ser buena onda So we're gonna start it off Honey, thank you, thank you, thank you, thank you Lo vamos a ser primero en inglés Y luego en español Ok, sale vale Ok, so we're gonna do it in English first And then we're gonna do it in Spanish Ok, sale vale Thank you, thank you, thank you Hoy vamos a terminar como a las 9 y media ya por ahí O a ver, hasta que empiece Si me trenan las tripas Antes Puede que antes, pero no creo Me eché un cereal Entonces Si no me dan hambre Puede que dure más Entonces, hay que rezar Para que no me de hambre Ay, que sangrona Ya, perdón, sorry Ok The mic is the blue yeti It's the... That's what it's called Alrighty, guys Let's start it off Como siempre, vamos a empezar en inglés Sale, ok Alrighty, hi, welcome How are you? Let me just... Let me just... Lower this Cause, yeah I know, sorry Déjenme le bajo la musiquita Sorry, that was bothering you Yeah, it's cause Sometimes, yeah I leave it on For the ambiance You know, for both of us To have like a little moment You know, for you to relax Cause I don't want you stressing Ok? That's the last thing I want you to... To feel stress When you come into my... Um... Office Ok? So just relax So... What's your... What's your name? Awesome Awesome Ok So what seems to be the problem? What hurts? Your molar Mmm... Ok Ouch How long has it been hurting? Two weeks Oh... Ouch Ok No worries Um... Just a good question Uh... Protocol You know, it's not that I'm judging you Cause I would never do that You know, cause no one's perfect But... Uh... Do you brush after every meal? Uh... Sometimes Same Ok... Just kidding Do you floss daily? No? Ok... Uh... No... I'm not judging here But you kinda need to do that Yeah? Ok... Uh... What about rinsing? Do you rinse daily? No... Also... Ooh... Ok... Hey... At least you won... Got one... Out of three... So... You know, you're doing great... Ok... So what we're gonna do today... We're gonna examine your teeth... Then we're gonna clean it real quick... And then perhaps we're gonna have to... Drill something up... I don't think so... You know, I have like... I have a feeling that... You're gonna be fine... That it's not gonna be anything major... So... Let's pray for that... Ok... Awesome... Alrighty... So... We're just gonna start off... Smooth... And easy... Ok... Just relax... Just relax... Ok... Nothing... Nothing's gonna hurt... Yet... Except for that car... Outside of my office... Your fave... Thank you, thank you, thank you... Ok... So... Again... I just need you to say... Ah... Ah... Perfect... Ok... Ok... It hurts when I hit you there... Ok... What about over here? No... Ok... Ok... Alrighty... That was kinda problematic... A little bit... Cause... If it hurt... Well... I was just hitting it... Cause that was like a soft one... That's concerning... Ok... Now we're gonna check with light... Ok... Again... Just go... Ok... Perfect... I see a little bit of redness back there... Does it hurt? Not much... Not much... Ok... No worries... Ok... I don't see anything major... I just see like a little bit of redness... So that can be fixed... Just with brushing your teeth... Yeah... I know... A lot of people get freaked out... But no... It's just... Daily routine... You know... Just brushing your teeth... So I'm gonna brush your teeth... Ok... That was kinda loud... I apologize... Ok... So go... Perfect... Over here... Perfect... Ok... Over here... There we go... Honey... Thank you... Ok... Now lastly... We're just gonna give you a little bit of... Mouthwash... Ok... Sorry... Once again... Ok... Awesome... Ok... If you can just go... Ah... Once again... Ah... Once again... Let's see... Ah... Perfect... Ok... So good news... We're not gonna have to... Take out... Your tooth... So you're fine... You're free to go... Yeah... No... It's free of charge... Yeah... Cause it's your first visit... So it's free... No... Stop... No... Have a great day... No... You... And brush your teeth... That's good... I'm serious... Brush your teeth... Ok... Awesome... Bye... Ok... Muy bien... Ahora va a ser en español... We're gonna do it in Spanish... I don't know... Thank you... Thank you... Ok... Vamos a ver... Muy bien... Hola... Ah... Thank you... So good... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you so much... A ver... Esperenme... Esperenme... A que horas vamos a terminar el live... Fernando... Vamos a terminar a las... Como a las 9 y media... Al menos de que me de hambre... Si no me da hambre antes... Le seguimos... Pero... Yo digo que a las 9 y media sí... Depende... Verdad... Si la tripa se empieza a meter... But 9.30... So great... Thank you so much... Thank you... Thank you... Appreciate it... Muchas gracias... Ok... Ahora sí... Vamos a hacer el dentista... En español... Ok... We're gonna do it in Spanish now... But no... Thank you... Ok... Hola... Buenas tardes... ¿Cómo estás? No tan bien... Entendible... Entendible... Ah... Primero que nada... Gracias... Por darme la confianza... De ser tu dentista... Y de venir... A mi oficina... Primero que nada... Quiero que te relajes... Que te sientas bien... Porque no te va a doler nada... Ok... No vamos a hacer nada... Invasivo... Sale... Ok... Perfecto... Primero... ¿Cuál es tu nombre? Ok... Muy bien... ¿Y cuál es el diente que te duele? La muela de acá... ¿Cuál es la izquierda o la derecha? Ok... Ok... Muy bien... No te preocupes... ¿Cuánto tiempo... Tiene doliéndote... Tiene doliéndote... La muela? Una semana... Ay... Oye... ¿Y te aguantaste toda una semana? Sin venir... Ay... Qué valiente... No... No hagas eso... Mala idea... Mala idea... Mira... Y ahora te duele más... Ok... Ay... Qué carrilla... Bueno... No te preocupes... Te voy a hacer un... Unas preguntitas... De verdad... No quiero que te ofendas... No quiero que te ofendas... No es nada personal... Es nada más para saber... Ya... Pero... No te estoy juzgando... No te estoy juzgando... Cualquier respuesta que me des es buena... Ok... Muy bien... Te cepillas los dientes todos los días... No... No... Ay... Dios mío... Ya sabía... No es cierto... No sabía... Pero tenía una sospecha... Ok... Ay... La más... La que la da en medio a todos... Usas el hilo dental... Todos los días... Tampoco... Ya vamos mal... Ya vamos mal... Porque... Ya son dos... Son tres preguntas... Y llevas dos... Ok... Ay... Dios mío... ¿Y qué tal el enjuague vocal? ¿Lo usas? A ver... Ese sí... Oh... Oye... Yo creo que eso es lo que te ha... Sobrellevado aquí con tu... Tu dentadura... Porque... El hilo dental es súper importante... Sí... Pero no te preocupes... No te preocupes... Igual... Nadie te está juzgando aquí... Nadie... Aquí... Nadie te ve... Nadie te ve... Solo somos tú y yo... O sea... Nadie escuchó eso... De que no te levas los dientes... Nadie sabe... Ok... Perfecto... Lo que vamos a hacer es fácil... Te vamos a examinar los dientitos... Te los vamos a limpiar... Eso es de rigor... Eso es de rigor... Ok... Y puede que te tengamos que... Un momentito... Va pasando un carro aquí por mi oficina... Si es mi ex... Quiere llamar mi atención... Ay... No te preocupes... Ok... Y como te iba diciendo... Puede que te tengamos que sacar la... La... La muela... Si es que está muy severo ahí... El... El... El caso... Si está turbio... Ok... Pero puede que no... Yo siento... Tengo un presentimiento que no... Un presentimiento que no... Tiki, tiki, tiki... Ok... No te preocupes... Ok... Vamos a empezar... Con lo más fácil... Lo más básico... Vamos a revisarte los dientitos... Ok... Di... Ah... Ah... Dale... Perfecto... A ver... Fernando... Thank you... Muchas gracias Fernando... Tiki, tiki, tiki... A ver... Di... Fernando... Ah... Ok... Perfecto... Te duele cuando... En este dientito... A ver... En ese... Ah... A ver acá... A ver... Fernando... Ok... Muy bien... Si como que está... De miedito que te haya dolido... Ajá... No sé... Soy indiquio... Ok... Dale... Tiki, tiki, tiki... Ok... Ahora te vamos a revisar con esta lucecita... Ok... De nuevo... Quiero que digas... Ah... Ah... Ok... ¿Sabes qué? Se me hace que veo... Como... Irritación... ¿Te duele la garganta? Un poquito... Ok... Si porque... Se ve medio irritada... Me da miedito que... Que esté irritada... Pero es que no te duele... Ok... No te preocupes... Como te dije... Ahora te vamos a lavar los dientitos... Dale... Mucha pasla... Se ocupa... No es cierto... No te creas... A ver... Vamos a ver... Ah... Tiki, tiki, tiki... Ok... Ok... Ahora los de atrás... Los de atrás... Perfecto... Muy bien... Y ahora te voy a dar el enjuague... Esto lo que va a hacer... Es que... Va a adormecer... El nervio... Porque si te voy a tener que sacar la mola... Si... Se ve como que cafecita... Ok... Pero no te preocupes... No te va a doler... Ok... A ver... Abre la boquita... Di... Perfecto... Otra vez... Si... Ahí está... Tu relájate... Ok... No te va a doler... Ya sé... Que se ve intimidante... Pero no te va a doler... Ok... Otra vez... No... Es en serio... No te va a doler... Nomás vas a sentir como una molestia... Muy... Muy leve... No... No... Hasta yo me lo puedo hacer... Así de... No va a doler... A ver... Abre la boquita... A ver... Otra vez... Ya merito... Ya merito... No va a doler... A ver... No te muevas... Es que si te mueves... Te duele... Te moviste... Esta vez... Te moviste... Por eso te duele... Te dije que no te movieras... Sí... Déjame te doy un poquito más enjuague... Ok... Porque eso es para que te duerma... Y el nervio... Es que no te tiene que doler... A ver... Dí... Ok... Otra vez... Dí... Perfecto... ¿Ves? No era nada... Bueno... Eso es todo... Pero sí... Te recomiendo que te sigas lavando los dientes... Y uses el hilo dental... Si no... Se te van a podrir los dientes... Y se te van a caer todos... Sí... Hoy es gratis... Es gratis la cita... Porque aparte estoy practicando... Soy practicante... Entonces... Es gratis... Pero para la próxima... Sí te voy a cobrar... Pero hoy no... Ajá... No... De nada... No sé... Te está sangrando un poquito... Pero tú escúpelo... Sí... Yo sé lo que estoy haciendo... Sí... Yo estudié... Ándale pues... Que te vaya muy bien... Bye... Adiós... Ahí está... Listo que listo... Ok... Ahí guardo las cositas... Ok... Just a little... Quick sec... I'm gonna put this... Off to the side already... De nada... Comadre... Claro que yes... Un momentito... Ahí está... Listo que listo... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Muchas gracias... Ok... Ahora sí... Vamos a votar para el próximo trigger... Sale vale... We're gonna vote for the next trigger... Izzy... Thank you... Thank you... I really appreciate it... Thank you so much... Thank you... Ok... Muy bien... Endocando... Choking up over here... Hi Olivia... Ok... So... The happy face... Is gonna be for... Uh... Life check once again... In case you guys missed it... La carita feliz... Va a ser para los viejos... Para los que se la perdieron... O... La carita triste... Va a ser para... Inaudible... Ok... And the sad face... Is gonna be for... Inaudible... Alrighty... We'll see who wins... ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Qué misterios habrá? A ver... A ver... Un corazoncito con las manos... So... The happy face... Is for... Lights check... And... A ver... A ver... La niña... Fue a ver a mi novia... A su casa... Ah... Sammy... No... Que descarada... Oh man... Thank you, thank you, thank you... Va de mal en peor, eh... Oh man... Thank you, thank you, thank you... Thank you... Ok... So... La carita feliz es... Piojitos... Digáis muchas gracias... Y la triste es para el inaudible... ¿Quién? Vamos a... Thank you, thank you, thank you, thank you... La carita feliz para los piojitos... Ok... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Oh... Let me say thank you, thank you, thank you... Muchas gracias... Ok... Ganando los piojitos de nuevo... Sale... Alrighty... Eh, eh, eh... Claro que es... Ok... So let me just put Miss Nicki Minaj on again... Ok... Ya me dio esta calorcito... A ver, thank you, thank you... Ok... So let me bring out Miss Nicki Minaj... Sale... Hola, gracias... Un momentito... Ya volvió... El momento más chido... Más peor, loco, yo... Eh... 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 Déjenme desconecto acá la... La combo... Paola, thank you... Porque anda muy alterada... Paola, muchas gracias... Thank you, thank you, thank you... Sorry... That was my cable... El cable se me cayó... Ok... No pasa nada... Fans... Thank you, thank you, thank you, thank you... ¿Vienes de llorar mucho? No... Luisa... It's ok... Aquí te vamos a alegrar... No te preocupes... Aquí vamos a pachanguearla... ¿Sale? No se me preocupe... Ánimo, ánimo, chiquita... Muchas gracias... Thank you, thank you, thank you... Ok... Vamos a revisarte los pijos... ¿Sale? Porque por ahí me dijeron que tienes pijos... Y quieres una pijosa... Que chismosos, ¿verdad? Híjole... Pero no te preocupes... Yo soy tu mejor amiga... Y te voy a revisar... ¿Sale? Ok... Muy bien... Tú... Ok... Ah, ok, vamos a ver... ¡Sams girdle! Press boom! Press boom! Press boom! Press boom! Pressólean Pressler bang! Pressler catalán Pressler spin... ¡Suscríbete al canal! 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 sale un story time quieren chisme porque podemos hacer el story time el chisme de Shakira claro, aquí estamos al día con el chisme ya, ok, so let me tell you a little story time se fue tu novio con quien yo la chisme ok, Jerry, thank you, thank you, thank you respetuosos, gracias ok, vamos a contarles el chisme esto me lo contó una amiga aquí ya ven que nunca digo así como datos personales ni nada de eso para respetar el anonimato ok, so you're welcome welcome, welcome, welcome bienvenidos, acaban de entrar welcome, we just got it hello, hello, hello alrighty, so I'm gonna say it in in both Spanish and then English, ok so me lo voy a aventar en en inglés y luego en español así back and forth, back and forth ok en secciones in like little sections ok so that way we're gonna challenge our brains I'm speaking to myself we're gonna challenge our brains to think fast ok vamos a poner a reto el cerebro fk, hey Jerry, thank you, thank you, thank you ok vamos a poner a reto la mente verdad porque no lo vamos a aventar en secciones en inglés y luego en español en inglés y no en español ok ok, so I'm gonna start it off en inglés y luego en español en inglés y en español ok ya ya desesperé ok so this friend was telling me Cristina, thank you, thank you, thank you this friend was telling me about this girl, right and she had a boyfriend just keep that in mind let's start off there ok so una amiga me contó acerca de una muchacha que tenía un novio ok tomen eso en cuenta, ok grabenlo grabenlo ok vamos empezando por ahí ok so she was doing Cristina, thank you, thank you she was doing wifey things in girlfriend salary if you know what I mean, right because she got together with her boyfriend and she helped him with her credit score to get a an apartment I think so they got that together so we're starting off wrong ok pause just simmer in that ok while I come back y total esta muchacha tenía al novio y andaba haciendo acciones de esposa siendo novia con madres y compadres eh grabensela entonces hagan de cuenta que llegó el tiempo que agarraron un apartamento juntos pero pero ella le prestó no sé cómo estuvo el caso para no mentir pero ella como que le juntó como que su su credit score no sé si se me hace que no más hay credit score aquí en Estados Unidos hay en otros lugares pero total es algo que como las tarjetas de crédito y todo eso te van haciendo un historial de crédito total el punto que lo juntó con él y de esa manera obtuvieron el apartamento grabense so the thing comes that they got this apartment together right and here she was like supporting him and like helping him out and everything because her credit score was way better than his ok keep that in mind as well so time passes by right she keeps on doing wifey things and all of a sudden she finds out thank you for those that he applied for a line of credit to get a house like a house like a three bedroom two bathroom house right red flag ok similar on that welcome back y total pasa el tiempo y ella sigue haciendo cosas de casada de esposa siendo novia y pasa el tiempo comadres y que le descubre al carajo le descubre al desgraciado que había sacado como una línea de crédito no cosa como estuvo el rollo para aplicar para una casa una casa tres recámaras y dos baños carachismos detalles y poseía con el soboncio de que o sea como porque está utilizando su línea de crédito espérense ok so let's keep in mind that she was using her credit as well right to get this house and she's like why are you when did you do this like you didn't even tell me like I feel so betrayed right now like you're hiding stuff from me like you can't just go up and like apply for like a loan for a house you know you're using my credit score so that's when things get interesting y total la muchacha le reclama obviamente le dice oye o sea nunca me dijiste nunca me contaste de que o sea usaste mi crédito o sea en conjunto con el tuyo pero mi crédito para aplicar para una casa le digo o sea que onda o sea me estás brincando no so she got you thinking she's like if this guy went behind my back to apply for a house he's probably lying about other things you know he's probably you know think the worst case scenario and you're probably gonna be right and she's like he's probably cheating on me you know cause ladies ladies we have a sick sense and she she's like he's probably cheating on me he's doing something like behind my back if he already applied for a house right y total la muchacha se quedaba pensando así de que yo creo que gracias yo creo que me está ocultando otras cosas o sea si me oculto o sea aplicar para una casa que no me estar ocultando entonces ella su sexto sentido de mujer como todas dijo ah este mendigo si me oculto eso de seguro me está poniendo el cuerno híjole ahí les va so she started searching through her through his phone right and she just like searching searching and sure enough he was cheating on her he had another like um you know side piece thank you he had another like lady on the side so she confronts him once again oh wait no 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 she didn't confront him she packed up all her stuff she like got everything and then moved out she didn't even like say goodbye to him or whatever she just like you know what this is enough to respect I'm leaving so she left right y hagan de cuenta que le revisa el celular al desgraciado y si le estaba poniendo el cuerno el mendigo tenía otra otra chica entonces la muchacha lo que hizo que agarró todas sus cosas y se fue o sea ni siquiera se despidió de él ni ay que hiciste no se fue o sea agarró sus cosas y va so afterwards talking about karma like she like didn't want to know anything about him she just like obviously got up and left but the thing is that she found out through the grapevine that that guy lost his house the girl that he was with left him and then he like started like from living in a house he went to living in a trailer park which no disrespect to people who live in trailer parks because there's nothing wrong with that but the fact that he had done and it was one of the worst winter storms I think in the state that they were living in so he literally like almost froze to death hallway he had have had de que después de que lo dijo , ya se quitó de el bla 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 pero le llegó el chisme de que el desgraciado perdió la casa perdió a la amante Y de perder la casa Se de la casa Tuvo que irse a vivir en una trailer Pero dejen ustedes nada de malo en eso Sino las acciones de ese maldito Que fue uno de los peores inviernos En ese estado Y pues casi se congela Literal So yeah That's the thing Oh my god Plot twist after plot twist After plot twist Literal puras Ay no Es que uno nunca sabe Donde va a acabar It's cause you never know Where you're gonna end up So who would do that? Que feo caso comadres Que feo caso So yeah La pobre y así Pero yo creo que le fue mejor Al final no? Yeah You can get these mics On Amazon babe Cosas que pasan Literal Que cosas Que shows Que shows Que shows So yeah That was the gossip time for today Terrible Ya No 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 Pero fíjense Ay perdón Ella como que Le puso atención A su sexto Sexto sentido Me anda ahogando acá Esperen Por si moza Y dijo no Este me anda poniendo el cuerno Y si Le atino Les digo Mi ex Quiere llamar mi atención No lo voy a pelar Oigan No les ha pasado Que los exes Tóxicos Pasan por tu Por tu casa No? Y se quieren Quieren que los peles Sorry Les digo Perdón Ay Dios mío Que cosas Hola Feliz Hello 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 Si Así pasa Suele suceder Ya Está de miedo Está de miedo Me encanta ¿Cómo aprendí inglés? Comadre Aprendí el inglés En la escuela Porque En la escuela Cuando entré Al tercer grado Fue cuando nos empezaron A enseñar Inglés Porque antes de eso Solo hablaba español Y Un besito Ok Muy bien Vamos a A votar Para el próximo trigger Sale Ok Tu ex volvió Comadre ¿Qué onda? Y eso A ver Cuéntenos Ok La carita feliz Va a ser para el inaudible Y la triste para Enfócate en mí Ok So the Happy face Is gonna be for Uh What's it called? An audible And the sad face Is gonna be for Focus on me Ok Sorry Si Y te tiro el rollo Oh ¿Quiere regresar comadre? Vamos Gracias chiquita No Usted firme comadre Usted firme Al cien Con la cara en alto Bueno No sé No sé ¿Verdad? Ok ¿Cómo Como Como Terminar Es para Otra Comadre El Para el próximo trigger La carita feliz Es para Inaudible La triste Es para Enfócate en mí Thank you And I appreciate it Thank you Thank you Thank you Thank you Yeah So It all depends It all depends Have it Hey Hola Chiquita Igualmente Aquí andamos A ver Ok So Anueli No dile So The Inaudible One Alrighty Alrighty Belloso Gracias chiquita Hombrecito Y ahora me pidió Para volver Lo mandé Andale Muy Así pasa Comadre Thank you Thank you Thank you Thank you Ok Let me bring on This Mientras Déjenme Les pongo Esta Cobertura Ok Let me Just Put This Cover On Real Quick Un moment Lleno Como que extraña Alex Comadre Pues Thank you Thank you Thank you Muchas gracias Muchas gracias Por sus likes También Muchas gracias Thank you Thank you Thank you For the likes I really appreciate it And for following As well Muchas gracias Por seguir También Chiquitas Y chiquitos Ok Vamos a ver Vamos a cambiarles El color Ok Let's What should we do Andale Más Intensas Yo ni Tengo Ex Comadre Yo tampoco No los Cuento No los Cuento Comadre Ellos no Cuentan En nuestras Vidas Si Ya están Fuera De la Vida Ya no Cuentan Concuerdo Concuerdo A ver ¿Sabe Por qué Lo terminé Porque Comadre Porque Lo terminó What happened Hola Malia Pluck 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 I haven't done that In a while Babe Pluck 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 Por infiel Is that why Is that why You broke up with him Y lo cachetean Andale Pues And she slapped him Estas son comadre Ya se me cayeron Estas dos So these are my nails But don't worry I'm gonna get new nails Tomorrow Mañana Mañana me pongo No 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 Tenemos que estar Al cien Que es esto What is this Tengo pareja Madre Madre pues Ya les gusto Es que uno Se hace adicto Your ears Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Un besito Sorry En examenes Buena suerte Todos los que estén En examenes Eh Buena suerte Ok Vamos a hacerles Inaudibles Sale Vale Y ahorita Seguimos chismeando Alright So let's do a little Inaudible moment Real quick And then We'll keep on Gossiping here Vamos Thank you Thank you Thank you Thank you Ok Dejenme les cuento El chisme Acérquense Let's see Come closer Come closer Ok So Y yo pensé O sea Es un secreto So Pill Yo pensé Of course So 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 y yo le dije ay que cosas no vas a hacer Mi ex a todo lo que da, o sea, no te voy a pelar, capta, o sea, sigue insistiendo. So, ok, as I was saying, like, I told us like, this secret to be doing such a good Sunday, if we wanted to know, we really wanted to know, like, the one that is where we were talking about. Like, we're talking about like, the last video that I told you. Like, you do like, the podcast on YouTube sometimes like, and I just, like, like, ese es el chisme candente, candente ya notaron el ex si, pase, pase pero no my ex keeps on driving by and I'm like no dude, it's over it's not gonna happen let me drink some water está obsesionado y no anda con el amigo de tu ex bueno si te trata mejor, no yo digo está muy potente el chisme comadre, así es así es oh que les iba a decir why are you so obsessed with me boy I wanna know like and that yeah, excuse me everybody knows así así le voy a poner la canción de que le baje oigan, les ha pasado, verdad hay gente hay gente obsesionada no sé es de miedo a ver, un momentito pero el miedo está como bajando there we go red flag red flag mil por ciento comadre ya que cosas que miedo oh my god ok ando ando chisme fresco avid sorry me hago con el agua choking over here on water how is that possible que cosas el ángel anda buscando novia chicas y chicos que pasó con el vecino ayer siguieron siguieron gritando más en la noche pero yo creo que tenían fiesta saludos argentina que lo que lo que lo engañaron a nuestra Shakira sí híjole nadie nadie está a salvo ya no respetan ya nadie es nadie ya mamá Shakira gracias chiquitas nadie está a salvo si a Shakira le pusieron el cuerno qué será de nosotras las mortales no 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 así así como ok vamos a hacer un vamos a votar para el próximo trigger sale ok so we're gonna vote for the next trigger the happy face is gonna be for a focus on me and the sad face will be for slime ok la feliz es para embócate en mi la triste para el slime hola Chloe ay 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 que si yo me voy a casar no pues viendo estas cosas como me van a poner el cuerno comadre no nadie está a salvo nada sagrado ya ya no creo en el amor i'm sorry ok so the happy face is gonna be for a focus on me the sad face is for slime las caritas la triste la feliz es para el embócate en mi la triste es para el slime que cosas las caras y son zijn el pollito pi o el pollito pi el pollito pi o el pollito pi 5 5, 4, 3, 2, 1 Saludos, México Ok, ganó el enfocatini Ok So, Adanmari ¿Por qué me has de Adanmari? Ya me hizo el año, gracias Natalia, gracias chiquita Ok, so we're gonna turn off the lights Ok, vamos a apagar las luces Para enfocarnos, sale Ok Talia, tiki 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 Ok, so let me just turn these off real quick Apaguemos Ahí está, Karen Gracias chiquita Ok, so let me just turn it off Slime también, comadre Sale, Vicky Sale, no me recuerdas, eh Natalia, tiki 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 A ver A ver, a ver, a ver Vamos a agarrar los colorations Aquí A ver A ver A ver Ojo Traigo dos de este color Espérenme, espérenme Producción, producción Ok, ahora sí Bien, Star Wars Eh, David, gracias Tiki 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 Ok, vamos a hacer un enfócate en mí Ok, sale, vale Ok Ok Quiero que Elijas Un color, ok Ya sea el Azul Tiki 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 El Rojo Tiki 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 Aunque parece Anaranjado Ok Ok So I want you to Focus Focus And pick A color, ok It could be Tiki 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 Red Or Blue, ok So just Focus 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 Perfect Perfect Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Good job Alrighty Now I just want you to focus On the tip of my I can speak On the tip of my nose Ok Alright Quiero que te enfoques En la puntita de mi nariz Sale Ok Muy bien Now Sin mover La cabecita Nomás Con los ojos Tiki 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 Ok Without Moving Your head Ok Just Focus With your eyes Ok Perfect Perfect Just focus 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 Tiki 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 ok, vamos a turn on the lights again just a fair warning más para avisarles a ver, tiki 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 ok, vamos a empezar con esa and then we're gonna do this one ea, ea, ea ok, now the main one, ok ahora la principal sale, vale que es esta? ahí está tiki 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 ok ay, me dio calor no ten calor no? ok ok, vamos a hacer el slime rapidito sale, vale a los que acaban de llegar y quieren pukations después del slime sale ok, muy bien, déjenme nomas les quito ah, esta cobertura ok, let me just take this one off so we can do a little bit of slime tiki 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 un momentito tiki 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 a ver, vamos a ver a ver, vamos a ver let's see, let's see siempre, nunca vaya ok, sorry about that ok, let's see we're gonna put it over the mic we're gonna put it over the mic we're gonna put it over the mic microphoneation sale oh, william smells like strawberries william, please yes with the mic yes yes and yes 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 ¿Quién vio la primera vez que puse slime? Pero el azul que se pegaba Híjoles, así estuvo con el A ver ¿Quién vio la primera vez? A ver, una vez más Una vez más ¿Quién? ¿Quién? Tiki 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 pimp Tiki 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 Síndice, así macho Te has alreadyرا �uолько Tiki, encontrapo de repente Tiki 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 Ahí está, listo, listo, ok, vamos a traer a la Nicki Minaj, sale, vale, ok, let me bring out this Nicki Minaj, alrighty, un momento. Gracias. Ok, sale, vale, ya volvemos, el momento más chido, más perro locochón. Ay, 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 ay Entonces no estoy hungry ahora mismo, gracias a Dios, pero si es como 3 horas o 4 horas, pero traeré un sándwich a la próxima vez, gracias por recordarme Así como que si suena mi tripita, David, thank you, thank you, thank you, thank you, entonces les digo de que comí, me comí un cornflakes antes de venir, entonces no me está dando hambre, pero ya cuando sea, ya sea un production, thank you, cuando sea más horas y me voy a traer mi sándwich, chicos y chicas, sé que me lo voy a aventar, cuánto hay pena Alrighty, so, volvamos a los vejos, no me quieras distraer, comadre, porque sé que tienes vejos Yes, ok, vamos a revisarte, vamos a revisarte, take it, take you, let's check, ok Ok. Vamos a buscar. A ver. Por aquí. 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 Cayó uno. Cayó outro. Otra por acá. Por acá. Ok. Ahora vamos a hacer otra vez. Una vez más.Basca más.Basca más.Basca. Vamos a buscar. Por aquí. Por acá. związé. Acá. Cayó otro. Otra por acá. Ok. Now, let's check. Just a little bit slower this time Ok, let's check, let's check Ok, I think I see one right here Ok, let's see, let's see, let's see Ok, here's another one Ok, let's check, let's check, let's check And here's another one Ok, now let's check on the other side real quick Ok, let's check on the other side real quick Ok, here's another one Coyote Tobe acá Coyote 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 Tobe aquí Coyote 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 Just a little bit slower ok, ok, let's check, let's check, let's check ok, here's another one ok, let's check, ok, let's see if we can find another one just heading around here somewhere yeah, here she is ok, let's see, ok, let's just check and see if we can find another one around here here's another one ok, ahora vamos a revisar tu cabello ok, vamos a ver ok, veo un poco no sé que le entres por aquí ya las viven ya las viven ya las viven, déjamela riendo aquí ya está listo, listo ready, 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 ready ok, let's vote for the next trigger votemos para el próximo trigger ok alrighty so the happy face is gonna be for, te toco tu carita la carita feliz va a ser para, te toco tu carita y la triste va a ser para el mousse ok, and the sad one is gonna be for mousse ok, alrighty a ver quien ganara, quien ganara o espuma, verdad espumation a ver 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 el triste es para ah, como se llama para mousse o espuma y la rojita y la rojita es para te toco tu carita yeah oh, I'm sorry mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz alrighty thank you, thank you, thank you, thank you appreciate it alrighty 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yo les voy a tocar la carita ah, no te toco tu carita yo más comadre lo vivo ok muy bien déjenme les quito la Nicki Minaj me trono el brazo y les pongo esta, sale ok, so I'm gonna take it off so we can do a little te toco tu carita sale un momentito un momento ahí está, perdón ahí está, perdón my bad I was trying to speak into the microphone and it was on mute not my brightest moment I'm not proud ok sorry my bad thank you, thank you, thank you, thank you guys, welcome bienvenidos a los que cantan y acá, if you just got in welcome, welcome, welcome thank you so much for your legs and thank you so much for falling I really appreciate it thank you, thank you, thank you welcome, welcome, welcome muchas gracias a los que acaban de llegar bienvenidos y bienvenidas y gracias por seguirme muchísimas gracias y por sus likes también thank you so much, muchas gracias un besote ok, vamos a hacer ahora te toco tu carita, ok so we're gonna do a little can I touch your face? but in Spanish you know, in Spanish time thank you for the all muchas gracias thank you, thank you, thank you gracias ok te puedo tocar tu carita? si? ok te toco tu carita te toco tu carita te toco tu carita te toco tu carita te quiero te toco tu carita te toco tu carita take you, take you, take you te toco tu carita take you, te toco tu carita te toco tu carita gracias te toco tu carita 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 te tocó tu carita con tu carita ahí está, listo, listo les voy a hacer ahí me doy el logo, espumation sale, vale alrighty, so we're gonna do a little bit of well it's not shaving cream because someone stole my shaving cream alguien me co, me robaron la espuma pero thank you, thank you, thank you, pero si tengo mousse ok, so that's what we're gonna do ok, déjenme preparo aquí let me just set it up, so we can do a little bit of mousse ah, man did you guys hear that? escuchen eso les digo que el ex my ex keeps on like driving by just stopped it anyway, sorry déjenme el espuma let me set it up, ok, un momentito to bye ¿puedo d Gracias. 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 Muy bien. Vamos a echarle el mousse. Let's put some mousse on. Me encanta este sonido porque a veces suena como una tormenta. Sometimes it sounds like a, like a thunderstorm. And speaking of, let me put like a little bit of blue. Así, vamos a poner azul. So you guys can get in that mentality. Ah, say hi to yourself for me. Thank you so much for following you guys. I really appreciate it. Muchas gracias por seguir. Gracias. Thank you. Welcome, welcome. Thank you. Thank you so much for watching. Bye, bye. Bye 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 bye. ¿Qué pasa? 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 Bueno Brandon, hey, what's up? Nice to see you Ok, let's vote Ok, so cup sounds or we can try makeup again Ok, let's see Okay, so the happy face is gonna be for the cup And the sad face is gonna be for makeup Ok, la carita feliz es para el vasito, la triste para maquillation Diana, gracias, Anita A ver, quién ganará, quién ganará Qué misterios habrá Puede ser mi gran noche Eh, eh, Anita, gracias Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Thank you Qué ganará, qué ganará Elliot, thank you, thank you, thank you, thank you Appreciate it Thank you, thank you, thank you, thank you Alex, thank you so much Qué cute Gracias Ok, it seems like Blue is for makeup Red is for, um Cup sounds Tres Dos Uno Ok, perfecto So it seems like Makeup one But we can do cup sounds afterwards How does that sound? Relax, thank you, Alex Thank you, muchas gracias Ok So, ganó el maquillaje Pero Vamos a hacer Vasito después Sale Muy bien Y acá Tiki, tiki, tiki Ok, so Ah Déjenme les pongo esta cobertura Let me just put This cover on She's so fluffy Ok, un momentito That kinda hurt my nails Licks my little tiki tiki Licks my little That's a funny username I was like halfway pronouncing it I was like, wait Anyway, thank you so much Appreciate it either way Ok Muy bien Vamos a empezar A Ponerte el maquillaje Sale Ok, so we're gonna start off With your foundation real quick Ok, let's taste Ok Ok Stepple 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 Then let's just split Ok, let's just split Defuminamos 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 Listo 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 There we go Nice, nice, nice Muy bien Ahora vamos a hacer la ceja, sale Ok, we're gonna do your eyebrows Let's start over here Nice, there we go Muy bien Perfect, perfect, perfect Perfect Ahí está Ok, anda muy bien comadre You're looking good It's looking good Nice and even Ok, now let's try the other one Con la otra comadre Perfect, perfect Del otro ladito Muy bien Ahí está Excelente, excelente Nice Ahora las pestañas Ok, now we're gonna do your eyelashes I need you to look up for me like that Mirando hacia arriba Andle Perfect, perfect, perfect Andle comadre, que guapa Looking good Looking good Perfect, now the other one Excellent, excellent Excellent, excellent Excellent, excellent Excellent, excellent Excellent, excellent Excellent, excellent Ok Ahora el rubor, ok Now we're gonna do your blush I just need you to smile for me like this I just need you to smile for me, go like this Sorrento comadre Andle Ok, have it Stipple 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 Then we're just gonna blend it Ok, let's blend, 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 blend And blend Divomina Amos Divomina Amos Very good, very good Ok, other cheek, let's see Stipple 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 And I'm just gonna blend it in, ok Vamos a difuminar Difuminando, difuminando Perfect Now we're gonna do your lips, ok Ahora los labios como Muy importante Let's see, you should go like this Levantando la boquita like this Andle, ok Stipple 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 Then we're just gonna blend it in, ok Difuminados 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 Que quede bien Difuminis Comadre Muy importante Ok, it's really important It's really important Ahí está comadre, lista Looking good Ok Ok We're gonna do the cup sounds as promised Ok, vamos a hacer ¿Cómo se llama? Vasito Lo prometido es deuda Thank you so much for following Muchas gracias por seguir, chiquitas y chiquitos Welcome, welcome, welcome Appreciate it Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you And thank you so much for your legs as well Muchas gracias por los legs también, chiquitas y chiquitos Un besote Como sigo de mi labio muy bien, comadre Ahí va Aunque todavía parece que me lo inyecté Pero ahí va So my lip is doing a little bit better I don't know if I mentioned it, but it was like I don't know what it's called in English It's a fuego But it still looks like I got lip injections But it's not It's just, it actually hurts Anyway, besides the point Let me bring out the cup Ok Dejenme le saco el Vasito, 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 vasito Ok, un momentito Let me just bring it out real quick Un momentito Bien cara, sea chiquita, un besito Un momentito Wow, este vasito no había salido En mucho tiempo Y además de tener hasta polvo No es cierto, no tiene polvo porque sabe I haven't seen this cup in a while So it probably has Dust I probably collected dust I did it But I'm just saying She's back though Miss mermaid, Miss Ariel Ok, pero ya regresó La sirenita feliz Ahora sí Tan 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 ¿Qué27 ¿Qué27 No se despecuate, mis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok. Sale, vale. Oh. El que petó. Yo quería tocar un que se va. My pet. All right. Muchas gracias. Thank you, thank you so much for following. Muchas gracias por seguirme, chiquitas y chiquitos. Thank you, thank you. Bienvenidas al clan de los viejos. Thank you so much. Appreciate it. Okay. Bueno. Saludos a Colombia. Oiga, comadre, quiero a Colombia. Fíjese. Me invita. Jordi, thank you, thank you, thank you, thank you. Dilan, justo a tiempo. Jordi, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Appreciate it. Okay. Okay. Voy a hacer piojitos. One more time. Dale. Rapidito, express. Erenice, tiki, 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 chiquita. Okay. Sale, vale. Okay. Porque luego se me van a deschongar en los comentarios y no, todo bien. ¿A qué parte vendría? Pues no sé, comadre. Es lo que, pues tengo que ver, Jordi. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Perdón? ¿El qué? Ya dejó en mi house y se viene a México. Ah, sale, sale. Bueno. Déjenme les pongo a la Nicki Minaj para hacer el espíritu rapidito. Sale, un momentito. So, I'm going to put my Nicki Minaj real quick. We're going to do a little light check once again, but real quick. Alrighty. Un momento. Ya volvió, ya volvió la Nicki Minaj, por si le extrañaban a quien daba. No se preocupe. No andaba muerta, andaba de parranta. Hola, Romina. Alrighty. Alrighty, muchas gracias. Bueno, si extrañaban a la Nicki, aquí anda. Les mando un saludo. Bueno, pero ella bien contenta, porque la piden, pues. Se siente importante la Nicki Minaj. Alex, tiki, 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 tiki. Sí. Aquí a Brasil. Quiero a Brasil también. Invíteme, por favor. Se lo pido. Se lo pido, por favor. ¿Va a bailar zamba? No. Imagínate la comadre allá en Brasil bailando zamba. Qué suave. Total, perdón. Sorry. Got carried away. Vamos a hacer los peos. Sale. Alrighty, we're going to check if you're a place. Okay. Sale, vale. Okay. Ahora es la chistra, es la chistra. Ah, tiki, tiki, tiki. Vamos a hacer. Ahora sí, les vamos a checar los peos. Dale. Pero no sea muy vacuado. Okay. A ver, vamos a buscar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. De lado, de este lado. Vamos a buscar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sale, por aquí, está lento, está lento. Vamos a buscar, vamos a buscar por acá, por acá, por acá. Acá hay un, acá hay otro, otro por acá. Ok, regresamos tres, 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 por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Está lento, está lento. Vamos a buscar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Otro por acá, por acá. Okay, now let's check out. but a little bit slow, let's check, let's check, let's check here's one, okay, let's see, let's see once again, let's see here here's another one, okay, let's see here's another one, I knew it, okay, no, let's check on the other side, okay look at the other side, okay, we're going to get to this side to the later on This side will be the box, we're going to look at okay, okay, here's another one, go here, go here look at the other one go here we're going to go go here here we go las tres, así vamos a ver si, vamos a ver si podemos encontrar una otra, unihidando a sobre, ok, vamos a ver si nos違amos aquí esta una ok, vamos a ver si, vamos a ver si aquí esta otra ok, ahora vamos a ver si Hamas deно, vamos a ver si, vamos a ver si a ver si acabo se me hace que hay lindres ok, no te preocupes yo lo voy a reventar, a ver listo el ex no, no, no no se cansa hola, hola, hola hola, hola bienvenidos y bienvenidas acaban de entrar hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola gracias, Lani muy bien donde son mis pestañas de Jackie, gracias chiquita thank you, thank you, thank you, babe son de Ulta, las compre en Ulta comadre, Jackie, gracias chiquita y son el estilo you do you Rickboy DJ, thank you, thank you, thank you and thank you yes duretas, yes ok, so yeah ok, déjenme les pongo la otra cobertura ok, let me just put on this other cover real quick and we're gonna do a little anaudible moment ok, ya vamos a hacer una inaudiolation suele ok, un momentito momentito que tal este color o esta muy bright o que tal el rojo o no what do you guys think or do you guys want blue mmm or green oh el rojo like that ok, muy bien thank you, thank you, thank you, thank you, thank you ok después de este after this the trigger we'll change it to uh to blue ok después de este le vamos a cambiar al azul ok sale, vale ok, sale, sale alrighty why do I keep hearing a car? maybe I'm delusional at this point sigo escuchando el carro ando mal there is a car far away ay, hello, 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 hello con razón si hay un carro a la distancia y se escucha no soy solo yo ok, anyway alrighty vamos a empezar con el inaudible ok, es muy importante el chismesazo ok, so let me tell you a secret real quick ok, but you can't tell anybody ok, it's just between you and me it's top secret yeah thank you promise that you're not gonna say it ok I believe you ok alrighty so ok 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 y open sails en and i told her I was like you know what A mi no A mi no A mi no y ya le dije ya suficiente, así quedó so ya, that was it yeah, I know it was intense, I know let me drink a little bit of water, déjame tomar un poquito en mi mini frasco está más grande que mi cabeza pues así, entendible gracias, sí, es lo que digo yo es lo que digo yo o sea, no porque es así, no es lo que digo yo saludo ok, muy bien hi Romina no, pare, sigue, sigue no, pare, sigue, sigue ok, muy bien un saludo, gracias ok, ahora que seguirá dentista otra vez ay, perdón me ando jugando acá thank you, thank you, thank you hola Yelena maquillaje o dentista ok, vamos a votar cuál primero sale ok, we're gonna vote for the next trigger venda, gracias ok, la carita feliz es para maquillaje la triste para dentista ok, so the happy face is gonna be for makeup once again and then the sad face is gonna be for what's it called oh my god did I just go blank what was the other one dentista oh my god dentist oh my goodness I just had a mental lagoon oh my god thank you, thank you, thank you gracias se me fue el follo thank you, thank you, thank you un besito les digo no conecte los cables I didn't connect my brain cables a ver, quién ganará a quién ganará bueno, vamos a hacer las dos pero vamos a ver quién va primero sale cuando me sacan los brackets todavía me queda un año comadre con estos y los de arriba estuvieron de volada fíjese no es por decir pero este ay, desgraciado este dientito vamos a seguir a dejar ya que ir a hacer chiquita un besito el rojo es para maquillaje el otro es para dentista no se preocupen vamos a hacer los dos nada más vamos a hacer cuál cuál va primero sale ok alrighty so we're gonna do dentist ok, we're gonna do the dentist role play first prendar hacer chiquita and then we're gonna do make up prenda thank you, thank you ok so vamos a hacer el dentista y lo vamos a hacer maquillaje sale o fue cuál fue primero maquillaje y luego dentista sale tiana tiki 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 ok ok my favorite snack right now weirdly enough it's like yogurt with a banana and pistachios yo le hace muchas gracias yes I know weird but you know it works ok vamos a hacer el maquillaje first y luego dentista sale we're gonna do make up first and then we're gonna do dentist ok so no worries we're gonna do both it's just one first and then the other ok no se me preocupen vamos a hacer los dos nada más uno primero y luego el otro el otro anda resumiendo los gatitos que cute ok vamos a empezar ok let's see Hector thank you so much thank you thank you thank you muchas gracias un besito ok so let's start off with your with your foundation ok vamos a empezar con la base ok a ver stipple 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 let's just blend it in ok vamos a difuminar 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 let's blend let's blend it blend it blend it ok let's blend it ok there we go there we go perfect perfect it's looking good it's looking good I va quedando comadre no se me mueva ok perfect nice ok now we're going to do ahora si en las cejas igual perfecto 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 ok 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 perfecto ok perfecto 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 ok ahora la pestañas ok now your eyelashes looking up mirando hacia arriba and dale there we go te quedo la otra pestaña next eyelash perfect looking good perfect 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 excellent thank you thank you ok 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 so sonriendo comadre ok so just smile for me there we go ok step step Stipple, stipple, let's just pull it in, ok, vamos a difuminar Perfecto, perfecto Perfect, perfect There we go, take, 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 take Ahí está, ahora el otro cachetito, ok? A ver Perfect, thank you, thank you, thank you, thank you Perfect, perfect, perfect Perfect, thank you, thank you, thank you, thank you Ok, so let's just blend it in, ok? Perfect, it's looking good Excellent, thank you, thank you, thank you, appreciate it, muchas gracias Now we're going to do your lips, ok? Ahora los labios como la regalas, así Go like this for me Hola, Fernando Ok, va Perfect, perfect, perfect Está quedando muy bien Gracias, 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 thank you Gracias, thank you, thank you so much Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Gracias por la rosa, chiquitas y chiquitas Chiquitas y chiquitos, ¿sale? Besito Thank you David Ok, ahora sí Vamos a hacer el dentista, ¿vale? We're going to do the dentist role play, ok? We did the nice one first So we're going to have to do the mean one now Ok? Ok Yeah Because last time Anyway, ok, let me just bring out the material, sé que me sacó los materiales, ¿sale? Los materiales, gracias, gracias, gracias a su comentito Moment Listo, acá listo Alrighty ¿Quieren el color verde? Ok Do you guys want to change the background color to green, David? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you ¿O quieren así que quede azul? Thank you, Clarissa, I appreciate it Yeah, ok, so we're going to switch to to green now That one looks kind of Ok, that's yellow Ok, let me just put a little bit of green in the background too There we go That looks like Mountain Dew Parece así como esa bebida Hola Sprite It looks like Sprite Ok, después de este, vamos a hacer el morado, ¿sale? Ok Ok, ok, muy bien Para cerrar, vamos a cerrar con el, los Pio Haitians, ¿sale? Ok, so we're going to do a, uh, está muy chillante Is it too intense? Ok, let me try and do a little, like a less, what about that? Hum, what about it? What's up? David, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you How's this? Oh no It's too intense Ya, ok, so we're going to leave on that one Ok, ok, it's going to be good ¿Se ve bien? Ok. Let's see. Welcome. Bienvenida de nuevo. Vamos a revisarte los dientes. Ok. Muy importante. Ok. ¿Cuánto tienes que no te lavan los dientes? Porque como que huele. Huele así como a podrido. Sí. Viene de ahí. De esta dirección. Guacala. Sí. Ya tienen mucho. Se nota. Se huele. Se huele que tienen mucho sin lavarte los dientes. Guacala. Bueno. Vamos a empezar. ¿Cómo te llamas? Oye. Pero cuando me hables. Háblame así de perfil. Porque no quiero oler tu tufo podrido. No. Ya. Ok. Perfecto. ¿Cuál es el diente que te duele? Ok. ¿El de atrás? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. Ok. ¿El derecho a lavarse los dientes es libre? Y tú no te lavas los dientes. Ok. Pregunta general. Ok. Casi casi ya sé la respuesta, ¿verdad? Por tu tufito. ¿Te lavas los dientes todos los dientes? No. Ya lo sabía. ¿Qué tal el hilo dental? El hilo dental, sí. Guau. Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Siento que me estás mintiendo. ¿Cómo no te lavas los dientes? Pero si eso es el hilo dental. Como que algo no cuadra aquí. Ok. ¿Qué tal el enjuague vocal? No puedo hablar. El enjuague vocal. Tampoco. Tampoco. Lo ocupas. Guácala. Ok. Vamos a examinar tu hilo. Vamos a limpiarte esos dientes. Y de seguro te tengo que sacar una muela porque sí huele podrido. Ok. Muy bien. Empezamos con lo más fácil. Vamos a examinar. Ok. Ocupo. Quebras la boquita. Di. Ah. Pero no. No respires. Porque me puede llegar el tufu. Entonces aguántate la respiración. Y. Y di. Ah. A ver. Ah. Ok. 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 Te dole cuando te pego en este. Ok. A ver. Ok. 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 Era nada más para ver. Si te seguía doliendo. ¿Te dolió? Es que no te lavas los dientes. Era una prueba. Fallaste. Ok. Ahora otra vez voy a revisar. Pero ahora con luz. De nuevo. No respires. Porque me llega el tufito. Ok. Entonces abre la boca. Di. Ah. Ok. Ok. A ver. Ok. Muy bien. Veo como que tus encías están muy rojas. Guácala. A ver. Se me hace que si tienes podrida la muela. Ese olor no es normal. Ese olor no es normal. Ese tufito. No. Voy a lavarte los dientes. Pero te va a costar extra. ¿Por qué? Porque me duelen los ojos. Es que tu. Tu aliento está caliente. Arde. 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 A ver. Di. Ah. A ver. Ok. Ahora acá. Ok. Del otro lado. Y los de acá. Híjole. Te está sangrando. La encía. ¿Ya te viste? Es que como que tus dientes no están acosturados al cepillo. Qué triste. Ok. No sé si has visto esto. No sé si captes qué es. Pero es un enjuague de boca. Ok. Sale muy barato en la tienda. Ya sé que no lo has visto en tu vida. ¿Verdad? Pero lo tienes que usar. Déjame te pongo un poquito. A ver. Di. Ah. Ok. Otra vez. Di. Ah. Ok. Muy bien. Excelente. Ya no huele tan feo. Eras tú. Ok. De todos modos te voy a sacar la muela. Sí. Está como cafecito ahí atrás. No. Ya. Ya. No. No tiene remedio. No puedo salvártela. Te la tengo que sacar. Y sí te va a costar extra. Porque tengo que usar esta maquinita que es aquí. Y no es barato. Sí. Ok. Te va a doler. Claro que te va a doler. No. Es un spa. Es visita al dentista. Ok. A ver. Abre la boca. Sin anestesia. ¿Quieres anestesia? Te va a costar un millón de pesos. No traes. Sin anestesia. Abre la boca. A ver. No te muevas. Te moviste. Te voy a tener que sacar otra. A ver. Ok. Listo. Está sangrando porque no te lavas los dientes. O sea. Todo nos lleva a un mismo origen. Una raíz. Que es no lavarte los dientes. Pues tu falta de aseo nos trajo a este lugar. Ok. Es tu culpa. Déjame te doy más enjuague. Para que no llores. A ver. Abre la boca. Ok. Otra vez. Ahí está. Ya. 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 No duele. No duele que te saquen una muela. No seas ridículo. Ok. Ok. ¿Cuánto es? Dos millones de pesos. Sí. No tienes. Fíjate. Wow. Te voy a demandar. Ve con mi secretaria. Y ahí se arreglan en pagos. No sé. No sé cómo le vas a hacer. Pero yo quiero mi dinero. Sí. Ah sí. Gracias. Yo quiero mi dinero. No sé cómo le vas a hacer. Vendí un riñón. No sé. Ay no. Qué mala. No. No sé cómo le vas a hacer. A mí me debes dos millones. Ok. Gracias. Retírate. Bye. Es todo. No hay más. Ay. Ay. Sí. Te quito. Te quito. Ay. Ay. No hay agua. Ay. Qué falcas. Regina. Gracias. Lenchito. Gracias. ¿Qué se acepta infona? No. Tienen que ser pesos. No. No. Qué felipad de Dios. Oigan el pajar todo lo que da. Ya se cayó. Ya volvió. Gracias. Muchas gracias por las rosas. Un besito. Ok. El pájaro quiere salir. No puede ser. The bird wants to be part of the life. ¿Ya escucharon? Can you guys hear him? No alcanzan a escuchar. El pájaro quiere pagar los dos millones de pesos. Ella quiere pagar. Ok. So. Vamos a hacer peogations una vez más. Sale, vale. Ok. Déjenme les pongo la Nicki Minaj. Un momentito. Muchas gracias por la rosa. Take it. Take it. Un besito. Un momentito. Ya se calma el pajarito. Ya. Ya. Ya verdad. Ya se quitó. Muchas gracias. Take it. Take it. Take it. Take it. Muy bien. Ah. Ya son las 10. Comadres y compadres. Con cheese bags. Muy bien. Me recuerdas al acabar los peogos. Sale. Me recuerdas. Ok. Vamos a buscarte los peogations. Sale, vale. Luchita. Muchas gracias. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Oh. Bueno, aquí son las 10 en la noche. Así que en otros lados, sorry, son. Ya es media noche. Luchito, muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Besito. Es la una. Ay, comadres. La una, las doce. Aquí apenas son las 10. Oigan, y no me ha dado hambre. Vamos bien, vamos bien. Anda, Brenda no puedo hablar. Riquita, gracias. Ok, vamos a revisarte. Ok, vamos a revisar. Let's check. Ok. Alrighty. Let's see if you have any. Vamos a ver. Praca, 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 praca. Esta salita, esta lista, esta lista. Vamos a buscar. Praca, praca, praca. Cayón. Cayote. Otra por acá. Otra por acá. Tres. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Praca, 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 praca. Cayón. Cayote. Otra por acá. Tres. 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 Hayat. Otra. Ok, let's check. A little bit slower this time. Ok, let's check, let's check, let's check. Here's one. Ok, let's see, let's see, let's see. Here's another one. Bien, 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 bien Y, let's check, let's check, let's check Y, here's another one, ok, no, let's look at the other side Ok, vamos a ver de la otra Once again, let's check a little bit slower this time, ok, let's check, let's check, let's check Here's one Ok, let's see, let's see, let's see Here's another one And here's another one Alrighty, now let's check to make your hair fire real quick, ok, let's see, let's see If I can find another one, ok, let's check, let's check somewhere Let's see some Muy bien, no es que todavía le entres Déjamelo reviento a ver Listo, listo Hi, Nelly, que descanses Luis, muchas gracias El carro protagonista Mil piojos, comadre, como pues El carro, ok, déjenme les hago Bugs rapidito, sale, vale, un momentito Ok, I'm gonna do bugs now Freddy, muchas gracias, take, 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 un momentito Noimo, y luego Group clean, cubo y do universidad Nelly, que daría camino una corrupción que viaja un horario para que yo seragé perci wa catalán hacer una reckless Y ahora decidir dudas y después una estructura, comprobar que la primera día hm Agreed, esto realmente no puede probar más a cada informe de raid, obligan a nadie en casa, no puede grabar la mira luna de la r瞭a que mañana de la red, vincula a un mauve Este y el pasado Que estuvo bien candente Gracias, muchas gracias Aida, would I ever do a Browardine? I have a Browardine, babe On my other account Extra Stephanie If you wanna go follow it over there I do have it Yes, yes, yes Muchas gracias Okay, so now we're gonna look for some bucks, okay? Okay, alrighty So let's just look and see if we can find any bucks, 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 bucks Just take around here Let's look for some bucks, 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 bucks Okay, let's keep on looking Let's see if we can find any bucks, 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 bucks Just take around here So let's look for these, these bucks, okay Let's look for these bucks, these bucks, these bucks These books are still waiting around here somewhere. Okay, let's see. Here's a book. Here's another book. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. Another book. Another book. Another book. Another one. Okay, again, let's keep on looking for these books, okay? Because I think these books are still waiting around here somewhere. Okay, let's look for these books. Okay, okay, let's look for these books. Just waiting around here. Okay, let's look for these books. Books, 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 books. Another one. Another book. 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 Another book Bucs, 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 bucs. Okay, let's look for these books. Let's look around. Let's see if we can find any more books. Just sit right down. Let's look for these books. To the one. 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 Y de otra boda, y de otra boda, y de otra boda Auto otra vez, otra vez otra vez, otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez listo, listo sorry ok si do I need you to buy me some picture frames I would but for some reason they just don't stay up on my wall so I know they look iffy oh yeah toasted coconut toasted coconut toasted coconut toasted coconut toasted coconut toasted coconut yeah thank you babe esta la cocodrata arquitecto 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 chocolate 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 arquitecto thank you thank you arquitecto chocolate 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 tic 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 bueno chiquitos y chiquitos se llegó la hora de partir de bla 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 oh, es nueva bla 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 ¿cuál otra? oh, bubbles toaster coquete ¿cuál otra? ¿cuál? um i'm just wanted to do toaster 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 Llegué tarde para tirarme un poquito y ya casi nos vamos Llegamos al mío chiquitas y chiquitos A ver, sonríen, les voy a tomar un fotito Ahí está, qué guapos y guapas Muchas gracias a ustedes como siempre Un chismecito, un chismecito, un chismecito Ay, de cuál I'm trying to think, I'm trying to think, I'm trying to think A ver, qué chisme les contaré Ay, sí les conté cuándo me caí Cuando me caí de... Ay, no sé si han visto los forklifts Ay, da, thank you so much Me vas a hacer chillar aquí, muchas gracias Ya me chillé Pero sí me caí Me caí de un forklift Hagan de cuenta Tenía como unos trece años, ¿no? I fell for you, of course How did you know? El chisme de her del vecino estaban de party Ah, your favorite Scorpio Yeah, I fell from a forklift It was embarrassing Oh, a certified forklift driver See, you wouldn't have dropped me But the person that was driving, unfortunately Was my dad El que iba manejando el forklift Era mi papá Y yo tenía como trece años No, menos Miento Como seis Seis añitos Yeah Sorry, qué madre fue que Sorry Yes Are you Diana? Sorry, I keep on distracting Perdón Y total Íbamos de una Era como una calle así Pero eran así como Como las calles así de los Como countryside No sé You are Okay I was like Maybe someone impersonated Diana And I was like Is that her? But hi Nice to see you, babe Um Oli oli Ay, se me pegó De este de aquí Y total Pues iba manejando mi papá Y nos tenía sentadas A mi hermana aquí Y yo acá Arriba del tanque Un tanquecito Del forklift So My sister and I were like Sitting on like The forklift On the On the edges of it And then Um There was like An upcoming rock Or something Like a little Como Íbamos A caer en un bache Y mi papá Nos dijo Agárrense And my dad We were gonna like Hit the I don't know If it was like A little What's it called Like those holes On the street And my dad Was like Hang on Right Hang on tight Pero la cosa Es que yo iba A platicar Y platicar Con mi hermana So yo iba Aca Y ririendo Ah Que sabe Que sabe Que tanto So I didn't hear My dad No 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 Yo no escucho A mi papá Y mi hermana Ella sí se agarró La desgraciada Y no me dijo A mi For me used to be It's still Yeah Dan It's still like A core memory It's still Now I can see it Without crying But like before I would cry When I would Like retell the story It was like A traumatic event Pero here's why Y total Les digo que sí Como que sí Quede traumada Porque antes Como que Si contaba yo Esta historia Yo empezaba a llorar Pero ya como que Ya lo he ido superando Pero ahí les hago por qué She tried to eliminate me Yeah She set every man For themselves Right Wow She was scheming That was Stephanie Lee Phillip Trust issues Indeed Indeed So my dad was like Hang on Y nos dijo Agárrense So my sister grabbed on And she didn't bother To tell me either No me No me No me No me No me No me But oh Thank you Yeah Y pues yo Ha 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 Mind you Yo la más chica Que mi hermana Soy I'm Younger than my sister So like You know Like so she has Like more I don't know Like life knowledge I don't know Looking back So we Step on the We pass through the pothole Le damos al bache Oh thank you Diana Le damos al bache And then we jumped Literal O sea Brincamos And here goes And here goes Stephanie Flying Literally flying Off the forklift And I fell On my butt And like I scratched my Like the All my leg Like the upper part Of my leg All of it Was like scratched Because I fell On rocks Awesome And in fact And like And I fell 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 All my legs And aparte I fell en piedras para que verla just an overall awesome experience but that's not the worst part eso no es lo peor here's the trauma here's where it comes from I don't have wigs, I know babe but it felt like it ahí les va lo peor que obviously I'm in I'm shocked, I'm shocked here right and like I fall in and I'm like I'm hurt obviously and I'm like ah dad I fell my dad turns around and guess what he tells me instead of stopping or being like oh are you okay no he's like run ah dude no that hurt more than like falling literally híjole no y que creen ya que me caí, me raspe, me caí de nalgas que creen lo que me dice mi papá eso fue lo peor yo creo que eso fue lo que me traumó no, o sea lo que hizo después en vez de ir por su hija no o sea ahí se acaba de caer y partir el keiki yo puse acá gritando ay papá me caí mi papá que creen que me dijo se volteó córrele oh my god yeah I'm traumatized jesus so that was like that's a core memory that I'm sharing with you guys right now we about to have a talk for real so ese es un trauma que tengo pero se los estoy compartiendo happy birthday Camila pero si ya no ya no me duele tanto why did he say run because we were going from one house to another one so I guess he wanted to get there on time I think I don't know if like I'm trying to like uh uh como se llama quiero como empatizar o bloquearme y decir de que maybe él también estaba en shock y pa que no llorara me dijo que corriera I want to like brainwash myself and thinking that maybe he just said that because like he was in shock too and he didn't want me to like cry or like like over you know drama drama you know what I mean but I don't know that hurt more and now I'm traumatized because of that so dad didn't work les digo pero no quedé peor porque en vez de un consuelo del padre pues me quedé así como que pues me traumó después hija y mi regalo córrele papa so yeah that was a story besties couldn't get mi papá comadre yes si comadre thank you appreciated you did so that was my trauma for today this beautiful sharing experience with you guys me encantó I loved it literally traumatizing for real so esa es mi historia mi trauma que les voy a compartir hoy muy catártico contarles mis traumas luego les cuento otra I have like a whole bunch of them because I repress my emotions a lot so descansa igualmente Fernando thank you thank you thank you thank you so y luego les voy contando pero ahora si ya me voy chiquitas y chiquitos ok alrighty so I'll see you guys probably on Thursday around the same time ok nos vemos el jueves porque el miércoles voy a grabarles para el youtubies Julia Sebas muchas gracias chiquita un besito ah perdón comadre cuando haces un video para youtube un story time les gustaría ver un story time si quieren les hago uno pero déjenme como en los comentarios a ver que ah voy a pensármela comadre ahí se la voy a deber iré and sleep well as well babe ah que les voy a decir perdón aquí es que me me ando acá en un chism yes would you guys like to see a story time like on my youtube we'll see alrighty yes yes or no yes or no bueno luego les les hago uno ok christopher hey thank you thank you thank you thank you nice to see you alrighty you guys bueno ahora si I'm logging on for today as always thank you so much for being here thank you so much for your likes for all your gifts for following I really really appreciate it even just for hanging out with me I really appreciate it thank you so much un besito I will see you guys on Thursday goodnight Anna alrighty como siempre chiquitas y chiquitos ahora si me les voy como siempre muchas gracias por estar aquí por sus likes por seguirme por sus regalitos bucks and slime andale ya le tomé foto dulces sueños igualmente ok y como siempre muchísimas gracias por todo por todo su apoyo por estar aquí con tan solo interactuar conmigo muchísimas gracias en serio un besito como me llamo en youtube stephanie asmr igual que aquí en tiktok tengo el mismo nombre allá en youtube por si gustan ir a seguir a su servidora thank you thank you thank you alrighty holi sueña bienvenida chiquita ay se me quebra corazón a los que acaban de de llegar ay llevo cositas pero no se preocupen el jueves el jueves otra vez thank you thank you thank you ok no se me preocupen alrighty so i hope you guys have a wonderful wonderful night or rest of your day ok como siempre que tengan muy bonita noche o madrugada o que tengan muy bonito día ya cuando despierte ok el jueves yo creo que más o menos igual como las 7 y media ok alrighty so on thursday probably like at 7.30ish alrighty me aventé tres horas de la sin querer queriendo sí comadre es que el chisme es poderoso y el chisme mueve montañas bueno y pues me encanta interactuar con ustedes esa es otra entonces haz de cuenta que yo ni siento las horas a veces a ver la otra la otra vez volteé ya me pasaba gracias volteé y ya eran las 10 yo pensaba que eran como las 8 audios binaurales como comadre como se hacen esos yo vine ignorante como se hacen esos regina tú dices como con los con los oídos o como de acá hacia acá porque ya he visto como que hay unos de como de los oídos y se me hace que me los voy a comprar ¿qué hora son aquí para el próximo live ahorita más o menos son las 10 26 so for the next live here currently it's 10 26 with Valentina yes squid imagine yeah Regina tiki 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 I'm in Arizona so Arizona time so imagine standard time muchas gracias tiki 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 tes craniales antaly jc asmr mayan y cielo dice que acaba de empezar that's what's up welcome 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 alrighty guys so ahora si ya me voy ya dando muy aquella chismosa alrighty have a wonderful night nos vemos pronto ok take care I love you guys se me cuidan los quiero mucho se me bañan ok un besote bye